¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Soy un Dinosaurio, en Ark En este caso tenemos problemas chicos y chicas y es que ha ocurrido algo increíble Los humanos han empezado a evolucionar Están teniendo ciudades, bueno ciudades, pueblos más bien Están empezando a crear bases y están empezando a domesticar dinosaurios Estamos en grave peligro porque corremos el riesgo de ser domesticados por los humanos y que nos eliminen del mapa Así que vamos a hacer una cosita Vamos a llamar a todos mis rexes para que vengan conmigo y vamos a hacer algo Os quiero enseñar esto porque mirad la de tribus que hay ahora mismo Tenemos un total de 86 humanos Hay 41 dinosaurios que están domesticados ya y 11 estructuras Están empezando a crear pueblos por todo el mapa Tenemos que ir a matarlos cuanto antes De hecho he intentado yo hablar con ellos también en el chat, no sé si lo habéis visto pero creo que o bien los comandos estos no funcionan ahora mismo O tienes que estar al lado de ellos para poder hablar Entonces vamos a intentar ir al lado de ellos Estamos en neutral con todas las facciones ahora mismo Pero quiero, como os digo, ir rápidamente a donde están los poblados E ir eliminando los dinosaurios que tienen He visto ya que tienen dos brontosaurus Y eso es muy peligroso Es muy pero que muy peligroso Así que vamos a ir a por ellos Ahora siendo rexes podemos Obviamente competir con los humanos de cierta manera Pero imaginaos cuando Empecemos a ser Otro tipo de dinosaurios Va a ser muy peligroso tenerlos en el mapa Así que tenemos que eliminarlos cuanto antes Vale, deberíamos estar empezando a ver las primeras bases ya Eh, vienen todos mis rexes conmigo Se nos ha quedado un rex ahí atascado Madre mía Vale, vamos a intentar volver a por él Y decirle el mejor camino para Para ir, obviamente Vale, vale Madre mía, lo que le ha costado, eh De todas maneras En un momentito en realidad No le ha costado nada bajar de la piedra No lo entiendo O sea, hay algunas veces que se quedan atascados Vale Y vamos a seguir hacia adelante Deberíamos empezar a ver los brontosaurus dentro de nada Ahí están, mirad No sé si estáis viendo las colas Tienen tres ya Vale Vale, vamos a ver Porque muchas veces suelen organizar patrullas y demás Vale Creo que voy a dejar a mis rexes aquí en un momento ¿Vale? Y voy a ir yo a investigar Mirad los poblados que tienen O sea Como os digo, esto es bastante peligroso Vamos a acercarnos poco a poco Y a ver si encontramos algún Uh, pensaba que eran Pensaba que eran humanos estos, eh No los estoy viendo de momento Pero tengo miedo de que estén por aquí Ya os digo que en principio Suelen organizarse en patrullas Y dan vueltas por el mapa Vamos a llamar a nuestros dinosaurios Para que vengan aquí Vamos a empezar a romper esta base En principio creo que los rexes Pueden masticar a través de la... De la piedra Vamos a llamarles Y vamos a ver lo que pasa aquí Vamos a decirles que ataquen A este Vamos nosotros también a ayudarles Oh, será que todavía no tengo el PvP En Ablez Dejadme dos segunditos Vale, vale, vale Chicos y chicas Es que estaban como protegidos aquí En realidad Vale, y tenía que meter la cabeza Aquí Vale, ya tenemos al primero Oh my god, tío Es que estaba mirando la configuración Que tengo del servidor Ostras Aguiluchos Estaba mirando la configuración Que tengo del servidor Y... Y eso ponía que sí que tenía Lo del PvP activado Oh, que nivel tendrá este bicho Tú Vale, vamos a ver Ayudadme ¿Qué les pasa, tío? ¿Por qué no vienen a atacar? Vale, de momento a los humanos Ni los he visto, ¿eh? Eso es muy extraño Bueno, vamos a intentar matar Al Doedicurus este de una vez Y ya está Vale, vamos a ver Con qué facción En teoría He perdido puntos Porque claro He matado a todos Sus dinosaurios Pero vale Parece que no tengo Que tengo todos los puntos Todavía con todas las facciones Me parece muy raro Que no... Que no haya podido romper La... La estructura esta De piedra En teoría Los rexes Pueden... En teoría Pueden romper Las estructuras, ¿eh? Pero bueno Supongo que eso sí que será Parte del... Del raid setting O algo así O sea, eso lo tendré que cambiar En... En los mods Segura... O sea, en los mods En... Lo tendré que cambiar En alguna... A ver si vienen todos Los dinosaurios Porque... Me falta de momento Ese de allí Vamos, sígueme Vamos a ir a por Los demás poblados, ¿eh? Muy bien Seguimos Vamos a intentar ahora Subir por aquí, ¿vale? E ir al... Ah, pensaba que se me habían Empezado a atacar Algunos o algo No sé por qué No me está siguiendo Ese dinosaurio O sea De repente Como que se queda quieto Como que se buguea, ¿no? Es un poco extraño O sea Vale Princes No sé por qué Princes se había quedado quieta Pero bueno Es cuando atacamos A otro dinosaurio De repente No sé ¿Veis? O sea, se queda quieta Y en teoría Me está siguiendo, ¿eh? Según pone Vale Vale, vamos a ver En qué momento Se le quita lo de seguir Ahora Vale, perfecto No sé por qué Igual no... Igual es que he cambiado Yo el... No No sé Pensaba que igual había cambiado El grupo de Tameo o algo Vamos a seguir entonces Vamos a matar ahora A los siguientes Que no se nos caiga ningún Rex Uy Creo que he visto por ahí Un humano, ¿eh? Vale En teoría Las estructuras de paja Sí que puedo Sí que puedo romperlas A ver qué ha pasado aquí Entonces Vale Parece que ya han caído Todas las estructuras Voy a seguir mirando Porque me parece muy raro Que por aquí no haya Más dinosaurios tameados Yo creo que entonces Seguramente su refugio Era ese de allí ¿Sabéis? El refugio principal Yo creo que era el de allí Y aquí no tienen más cosas Es raro que no me deje O es que el Rex No puede romper la piedra Me parece raro Porque creo que sí Que la podía romper Uy, cómo se escucha El generador de electricidad Vale Que me sigan todos Los dinosaurios Muy bien Aunque estén por debajo No pasa nada, ¿eh? Quita, hombre Vamos a seguir buscando Casas de los NPCs Debería encontrar por aquí Seguramente Dentro de nada alguna O sea que Yo sigo Vale, chicos y chicas Ya he vuelto Y mirad lo que me acabo De encontrar Los humanos Han vuelto a reconstruir La base O sea Es muy heavy Este mod, tío ¿Eh? No sé si lo estáis viendo Pero están patrullando Alrededor de la De la base Y mirad, mirad, mirad Mirad Por ahí hay uno Cerca de un dinosaurio Vamos a ver si son Agresivos para los dinosaurios O no Ahí está Al lado del Del Argentavis Me gustaría saber Creo que conmigo No son agresivos Eso sí que es verdad Y les he puesto un poco La limitación de domesticar A los dinosaurios ¿Vale? Más que nada Para que no Para que no puedan Ahí domesticar Sin límite Como me estaba pasando antes Uh, se pira El Argentavis No sé, tío Y no sé si atacarles Voy a atacar solo a este A ver qué pasa Cuando les ataco No sé si Volverá agresiva A toda la tribu Conmigo Ostras, que vienen Vale, vale ¿Habéis visto Cómo ha venido A atacarme? Mirad Cómo viene Este será Porque estaba Cerca mío O algo Vale, otro fuera Dios mío Vale Creo que ahora Si miramos aquí Ah, no Todavía no Todavía soy neutral Tú Active NPC Vale Vale Vamos a ver Porque quiero empezar A derrotar su base Vamos a ver Si podemos Es de Es de paja, tío Entonces yo creo Que sí que podemos Intentar atacar Vamos a intentar Atacar Va Vale, he roto Las plantas Que tenían ahí ¿Eh? Otras, me gustaría Saber qué planta Me está atacando Ahora Vale Creo que son Estas de aquí Se craseo Bueno pues creo que ya Me habéis escuchado Lo que pasa Se crasea Por alguna razón Vale Entonces Voy a intentar No atacar A las bases Porque parece ser Que cuando hay Muchas plantas Que me atacan Y demás Pues Pues ya habéis visto Lo que pasa Así que vamos a Intentar ir matando A la gente Por aquí Pero ya os digo Que deberían intentar Atacarme a mí Lo que pasa Es que es lo que os digo Como es un mod Que está en Está Ostras, ostras Ostras Está un poco En beta todavía Vale O sea es un mod Que está en beta Entonces tiene Pues algunos fallos Como podéis ver De hecho No sé por qué Me da que sí Voy a matar A un par de estos A la vez Vale Parece que así Va bastante bien Jeje Les he quitado Toda la ropa Primero Mirad, mirad Como está atacando El El tío ese Al Argentavis Les he bajado El índice de tameo Vale Para que no puedan Tamear tanto Bueno No sé si lo he dicho antes Es que llevo grabando Esto como Cinco veces Sabéis Porque se me ha Siempre que intento Hacer pruebas Para ver qué pasa Con Con la base Y demás Se me acaba Craseando Por alguna razón Está bajando Por ahí Una Un arc De esos Un cebo De esos Vale Voy a seguir andando A ver si veo Alguna otra base O lo que os digo Debería haber Patrullas Humanas Por alrededor Del mapa Pero vamos Esto está guapísimo O sea que te estén Apareciendo bases De la nada Es una caña Tío me encanta Creo que he visto Unos cuantos humanos También por ahí abajo Así que voy a intentar En la primera posición Y tampoco tengo Como se dice Estoy jugando Con un Con un arc Que está Pues ya estáis viendo Estamos jugando Como un dinosaurio Entonces puede ser También puede ser eso Pero mirad Pero mirad Una persona Aquí Dios Tiene la sangre De hielo Mirad Mirad Está muy Está muy Pero que muy bien Lo que no sé Si es Tendré que cambiar Lo que es Lo de las personas Luego seguramente Cuando termine el episodio Borraré a todas las personas Que hay en el mapa Porque les he puesto Que sean agresivas Contra el jugador Vale En este caso El jugador Es el Tiranosaurus Entonces Les he puesto Que sean agresivas Contra el jugador Y de momento Me estoy acercando A ellas Y no son agresivas Tampoco está cambiando Lo que es la ¿Veis? La reputación Es esto En teoría Tenemos 87 Active NPCs De momento 11 estructuras En total No sé Creo que no se puede Cambiar ninguna cosa más NPC chat Que esto es para que Para que hablen Por el chat Que eso sí que me gusta Autoshow NPC chat Eso sí Y esto es ya para Ir destruyendo esas cosas Así que Bueno no sé Voy a buscar un poco más Os voy a enseñar también Donde he dejado a A mi Spinosaurus Por cierto No sé si tendré suficiente Vale Necesito un par de vertebras De sauropodo Es que me quiero hacer Una base por aquí cerca Bueno una base Un nido Por aquí cerca Y estaría bastante bien Poder hacérselo En donde he dejado A las A los otros Tiranosaurus Que son allí O sea es en el otro lado De aquí Vale Allí hay un Sauropodo Voy a ir a por él Vale tengo dos Perfecto Voy a ir a masticarlos Un poquitín Para hacernos una base Pero no sé Me gusta mucho O sea según Vayan saliendo más NPCs Como os digo Supongo que irán Siendo más y más agresivos Y vendrán a atacarme Cada vez más Así que eso molará De hecho cuando seamos Criaturas pequeñas Como los raptores O si soy un Carnotaurus O algo así Yo creo que va a molar Bastante cuando Cuando nos los encontremos Por ahí Porque voy a tener Probablemente tendré que En ocasiones Huir En ocasiones Voy a tener que huir De ellos Porque va a ser Va a ser complicado A ver creo que ya Lo puedo crear Perfecto Y la ponemos Aquí Genial Vamos entonces Hacia allí Los he dejado aquí Justo al otro lado De esto Esperemos que ningún NPC haya creado Una base por aquí Pero la verdad Es que eso mola Bastante Tío Vale Seguimos avanzando Allí están No sé si los estáis viendo A lo lejos Pero ahí están Mis tiranosaurus Queridos Dios Pues está bastante bien Que crearan ahí Una estructura En realidad O sea No sé Me ha parecido Bastante guay Vamos a ver entonces Vamos a Poner aquí La base Había creado Esa pequeña De almacenar comida Pero claro No me acordaba Que la pequeñita Es solo para Almacenar comida Y claro Yo pensaba que era para Simplemente para Pues eso Para dejarles comida Y demás Vamos a poner aquí 25.000 Que me parece Que aquí a la pobre La he dejado sin comida Vamos a subirle la vida Muy bien Y el daño Cuerpo a cuerpo 1.200 Está bastante bien Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que Creo que está bastante chulo Con Con lo que es Las nuevas personas Y demás Va a ser bastante complicado Va a ser más complicado No bastante complicado Va a ser más complicado Sobrevivir Así que creo que eso Puede molar bastante Espero que os haya gustado Como os digo Nos veremos en el siguiente Gameplay Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!